Música Gracias por acompañarme en este Picnic Apple Bloom Get over here Gracias por acompañarme en este Picnic Apple Bloom No es habitual de pasar el tiempo con la Cutima Crusader No hay problema Es una pena que los demás no pudieron asistir Pero estoy segura que nos divertiremos ¿Y qué trajiste de almuerzo? Bueno, desde que mi familia trabaja en el huerto de manzanas Y como ustedes comparten el apellido Apple Preparé algo especial para ti Muffins de manzana Ah, muchas gracias, Tinky Se ven apetitosas Gracias, las preparé yo misma Bueno, con un poco de ayuda de mi mami Pero que Enos Es la última vez que me subo a tu espalda Ve al lado positivo, Sally ¿Qué es ese corte de peinado que tanto querías? Nicole, ¿hay rastro de ese peluche diabólico? Si estarían de las olas, Sam Si estarían de las olas, Sam Yo creo que debías transversar a Nicole con un Apple Watch ¿Por qué debería hacerlo si su sistema es igual que las máquinas de Robotnik? Eh... Sal Por Dios, qué tiernas Y tenemos suerte que no están robotizadas Por ver la expresión en sus caras, yo creo que es la primera vez que ven criaturas como nosotros No te quedes allí parado, háblales ¿Estás segura que son animales... que pueden hablar? Oye, ¿a quién te amas animales? Allí está tu respuesta a tu pregunta ¿Y qué le supone que son ustedes? ¿Puercoespines gigantes? ¿Puercoespines? ¡No! Soy un erizo Y orgulloso de serlo Oh, hermano Mi nombre es Sunny Y ella es mi novia, la princesa Sally Niñas, ¿no han visto pasar un peluche de un zorro con una joya y con dos colas? ¿Dos colas? Tengo un amigo llamado Terz, que es un zorro Ah, con dos colas Y el día de hoy olvidamos darle Olvidé darle su regalo de cumpleaños Así que le hiciste un peluche que se vea como él, eso es muy tierno Ah, solo apareció en mi puerta esta mañana y lo puse en un escalón Le pregunté a Sally y mis demás amigos si podían darme información y detalles acerca del cumpleaños de mi amigo Terz Pero Después de una larga explicación e historia Muy larga El peluche mata todo lo que ve Esa es la misma cara que yo puse este día ¿Estás segura de ver algo así con esa descripción? ¿En serio? ¿Dónde? Bueno, lo hace rato lo vi por ahí cuando... Oh, por celeste Es lo que quería regalarles amigo También celebramos otro día muy especial El día que Tens y yo nos conocimos No recuerdo como si hubiese sido el día de ayer o antier Buenos tiempos, buenos tiempos Buenos tiempos No creo que sea tan peligroso Voy a tomarlo por ustedes Ah, pero ¿estás loca? ¿Ya viste lo que le dice el conejito? Tu amiga tiene razón pequeña Es demasiado peligroso Y no está buscando amistades Se metió con un pequeño conejo Pero no podrá con una gran pony como yo Pero ¿quién sería el creador de algo maléfico como eso? Yo culpo al fanbase ¿Y qué podemos hacer para derrotarlo? No estoy muy seguro Pero tengo una idea ¿Cómo podemos...? Por favor, déjame ir Sonic necesita mi ayuda Muy bien, pequeño demonio ¿Qué tal si jugamos a mi juego Un poco de Sonic Bimbo? Toma esto Toma esto Y esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sómodo! ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¡Ouch! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡Pues qué harías si no supieras nadar! ¡No te preocupes, Ali! ¡Te cubro la espalda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Pues qué harías! ¡Bien! ¡No te preocupes! ¡Y tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una bola rápida! ¡En camino! ¡Eso fue asombroso! ¡Aunque casi morimos en el proceso, pero fue asombroso! ¡Qué bueno que esto terminó! De una extraña forma. Pero ahora, ¿qué le regalarás a Tails? ¡Creo que ya sé exactamente quién regalarle! ¡Muchas gracias por su apoyo, niñas! ¡Su ayuda me sirvió bastante y para mí, ¡eso es mucho! ¡No hay problema! ¡Estamos encantados de poder ayudar! ¡Muy bien, Nicole! ¡Vamos para allá! ¿Me permite? ¡Muy bien! ¡Vamos! Ah... Creo que no fue buena idea visitar a Twilight. Oh, bueno. Es hora de regresar a los clichés de secundaria otra vez. Ah, me pregunto qué estarán haciendo Sonic y Sally. Hace tiempo que se fueron. Oh, dale un poco más de tiempo, Tails. Sé que mi Sonic estará aquí pronto en cualquier momento con un gran ramo de flores y chocolate solo para mí. Eh... Sí sabes que él está saliendo con Sally, ¿verdad? ¡No sé de quién habla! ¡Es Sonic! ¡Sonic, mi amor! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién ha llegado tarde nuevamente! Chico por haber llegado tarde, Tails. Tengo un pequeño pleno con tu regalo y, um... ¡Explotó! No, no te preocupes. Tengo un mejor regalo aún. ¡Feliz cumpleaños, Tails! ¿Tú me estás regalando tu ring de poder? ¡Así es! Y ahora es todo tuyo, amigo. Pero... Estoy seguro de que lo necesitas más que yo. No te preocupes, Tails. Tú te me haces ese ring. Tú me has ayudado muchas veces. Además, nuestra amistad es más valiosa que un simple ring de poder. Es mi mejor amigo y también es el mejor hermano menor que un erizo pudo haber tenido. ¡Wow, Sonic! ¡Eso es lo más bonito que me han dicho en este tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Oye, Sonic! ¿Por qué no me diste ni siquiera un regalo o una felicitación en mi cumpleaños la semana pasada? ¡Tienes razón! ¡Si eres el sonido por completo! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Gracias, Sonic! ¡Gracias, Sonic! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias, Sonic! ¡Gracias, Sonic! ¡Gracias, Sonic! Gracias por ver el video.